Un hombre de 30 años de edad terminó con lesiones graves después de competir en un evento de artes marciales que se estaba desarrollando en Iquique. Desde la Federación de Kickboxing aseguran que hay una irregularidad en la práctica por la diferencia de niveles que había entre los competidores. Desde la organización aseguran que todo estaba en norma. ¿Listo? ¿Tiempo? ¿Tiempo? Y parte este... Este evento fue transmitido por redes sociales. Se trataba de una competencia de kickboxing organizada en la ciudad de Iquique, combate que terminó de forma abrupta e inesperada. Veo al final que el árbitro trata de levantar al competidor. Él no lo puede hacer. Si recibe un golpe en la cabeza, está en el suelo, tiene que dejarlo ahí hasta que venga el médico. El joven de 30 años, que fue derribado por su oponente, terminó con lesiones y una fractura en su rostro. Quienes a la distancia y a través de las pantallas fueron espectadores del evento, son críticos de la organización de esta particular exhibición. El chico tiene que tener un guía o un tutor o un profesor o un sensei que le tiene que haber dado el pase para que si tú estás en condiciones de poder competir. Se notaba que no estaba preparado, se notaba que no estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Según los testigos, en la competencia había un desequilibrio evidente de nivel entre ambos competidores. Algo que los expertos aseguran es un error determinante a la hora de practicar estas artes marciales. Primero, el mismo peso, la misma experiencia, idealmente una edad similar o sobre... Hay menos de 18, más de 18, menor de edad, mayor de edad. Y se trata siempre de equiparar las acciones al máximo. En el video se puede visualizar de manera inmediata, son 26 segundos. Y cuando Ignacio recibe el knockout, al noquearse inmediatamente se va al suelo, obviamente, y es inmediatamente parado el combate. Desde la organización aseguran que las imágenes se tratarían de un hecho aislado y que el competidor involucrado tiene años de experiencia. Señalan que además no hubo diferencias entre los rivales que fuesen significativas, como por ejemplo el tamaño de los competidores. El peso fue pactado y Ignacio estaba dentro del mismo peso, dentro de la misma categoría, 58, 9 y 60 Matías. Los entendidos en el tema aseguran que últimamente las denuncias de este tipo han proliferado, así como las academias y entidades que se dedican al kickboxing sin estar necesariamente reguladas. Primero, el kickboxing se pelea en ring. Malamente la gente lo hace por ahí en jaula o incluso en tatami a veces. Eso supuestamente es una modalidad de semiprofesional, algo que en realidad no existe, que lo hacen acá mucho, pero que no existe. Y por eso advierten que es necesario asesorarse como corresponde y acudir a lugares completamente certificados. Al cierre de este noticiero, la familia del joven prefirió no emitir comentarios. Por ahora Ignacio se recupera de las lesiones para lograr subirse nuevamente al ring. Cambiamos de tema, les vamos a contar la historia de un joven de 30 años que tras participar en un evento de kickboxing en Iquique, estaba compitiendo en este evento, terminó con lesiones graves desde la Federación de Kickboxing. Aseguran que aquí hubo irregularidades en la práctica por la diferencia de niveles que tendrían estos competidores y desde la organización de este evento aseguran que todo estaba en norma. Este evento de kickboxing fue transmitido por redes sociales y se trataba de una competencia que se estaba desarrollando en la ciudad de Iquique y este campeonato entonces terminó de una forma abrupta e inesperada. Aquí lo que sucedió es que mientras se estaba desarrollando esta pelea, este round, uno de los competidores se quedó allí tendido en el suelo. El árbitro trató de levantar al competidor, no lo pudo hacer y recibió además este golpe en la cabeza, estaba en el suelo y lo que se tenía que hacer ahí era esperar que fuera el médico, ¿cierto?, a acudir a socorrer esta situación que sabemos que estos golpes pueden ser graves. Pasemos a revisar qué era lo que decía un entrenador de kickboxing con respecto a este evento, a esta pelea, si se desarrolló en norma o no y si se hizo de la manera correcta. Escuchemos. Veo al final que el árbitro trata de levantar al competidor, él no lo puede hacer, si recibe un golpe en la cabeza, está en el suelo, tiene que dejarlo ahí hasta que venga el médico o el paramédico, la persona que está encargada de esa área en el evento. No puede levantarlo y eso fue lo primero que hizo el árbitro. Primero, el mismo peso, la misma experiencia, idealmente una edad similar o sobre, hay menos de 18, más de 18. Menor de edad, mayor de edad. Y se trata siempre de equiparar las acciones al máximo. El mismo tipo de guantes, el mismo tipo de protecciones en general, mismo peso, como te digo, edad, experiencia deportiva. Bueno, finalmente este joven de 30 años fue derribado por su oponente, terminó con lesiones y una fractura en el rostro. Quienes vieron este combate a través de las pantallas de las redes sociales quedaron sorprendidos con esta situación y fueron muy críticos con la organización de esta particular exhibición. Según los testigos, en la competencia había un desequilibrio evidente de nivel entre ambos competidores, algo que los expertos, como escuchábamos ahí, aseguran es un error determinante a la hora de practicar estas artes marciales. Escuchemos que era lo que decía una de las personas que vio esta transmisión en vivo y fue testigo de este momento. El chico tiene que tener un guía o un tutor o un profesor o un sensei que le tiene que haber dado el pase para que si tú estás en condiciones de poder competir. Se notaba que no estaba preparado, se notaba que no estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Nosotros a veces en el entrenamiento igual vemos el golpe bien dado fuerte, pero nosotros lo paren. Porque la idea es proteger al alumno, proteger al competidor. Bueno, desde la organización de este evento aseguran que las imágenes se tratan de un hecho aislado y que el competidor involucrado tiene años de experiencia. Señalan además que no hubo diferencia entre los rivales que fuesen significativas como, por ejemplo, el tamaño de los competidores y además el peso. Dicen que el peso de un competidor era de 59,9 y el otro de 60. Y los entendidos en este tema aseguran que últimamente las denuncias de este tipo de irregularidades han proliferado, así como también las academias y entidades que se dedican al kickboxing sin estar necesariamente reguladas. ¿Qué es lo que dicen desde el centro de entrenamientos el octágono con respecto a esto? Escuchemos. En el video se puede visualizar de manera inmediata, son 26 segundos. Y cuando Ignacio recibe el knockout, al noquearse inmediatamente se va al suelo, obviamente, y es inmediatamente parado el combate. Eso yo creo que no está en tela de juicio, nadie lo podría cuestionar porque efectivamente es así, es lo que se visualiza. Está ahí que se para inmediatamente el combate e inmediatamente, además del árbitro, intervienen el equipo médico. El árbitro además es una persona con bastante experiencia de una familia de larga data que practica artes marciales de manera internacional. Bueno, y además este tipo de prácticas que se realizan en un ring, malamente la gente lo hace en jaulas o tatami. Eso es una modalidad semi-profesional. Los tatamis son estas piezas, cierto, que son como de esponja, cierto, son más bien blanditas. Bueno, esto es una modalidad semi-profesional, algo que no existe, dicen los entendidos en este tema, pero que se practica de manera muy frecuente acá en nuestro país. Y por eso la advertencia que hacen los que entienden este deporte es que es necesario asesorarse como corresponde y acudir a lugares completamente certificados. En cuanto a la salud de este joven que sufrió estas lesiones en este campeonato de kickboxing, la familia prefirió no hacer comentarios sobre esta situación, pero él se estaba recuperando de las lesiones para poder retomar sus prácticas y volver a subirse al ring. Eso es entonces lo que le podemos comentar con respecto a este deporte que, como hemos visto, es cada vez más practicado entre los chilenos y chilenas.